en las semanas, tuvimos tres días completos de Champions League, algo que no había pasado nunca porque se acostumbraba la UEFA a tener en su calendario las dos, ahora tres competiciones más importantes que son la Champions League, la Europa League y ahora la nueva Conference League, que jugaban martes y miércoles la Champions League y los jueves eran de Europa League y de Conference League. Esa primera semana, solamente esta primera semana, acabo de destacar, eran martes, miércoles y jueves partidos de Champions League con este nuevo formato de prácticamente no es todos contra todos, pero sí los equipos tienen más rivales porque son ocho rivales, cuatro equipos jugarás de local y cuatro vas a jugar de visitante, pero no son los mismos. Los mismos que tú te vas a enfrentar de local no son los mismos que vas a enfrentarte de visitante. Pero incluso están dándosele como más oportunidad a otros equipos, ¿verdad? Equipos que normalmente, digamos, como que no sonaban mucho tradicionalmente, están entrando. Sí y no, fíjate, porque si bien se amplió el abanico de equipos, de 32 pasamos a 36, y esos equipos obviamente, hay muchos que están debutando por primera vez en este torneo, como el Stumpgras de Austria, si no me equivoco, es el Stumpgras, y el Bratislava, que es justamente de Eslovaquia. Son dos equipos que por primera están participando en lo que llamamos ahora fase de liga de la Champions League. Tienen más oportunidad, pero al final, esta nueva Champions League, que no es una fase de grupos, es una fase de liga, ahora se enfrentan en un porcentaje, todos los equipos hacen sus ocho partidos, y eso va a una tabla acumulada, por así decirlo. Los que terminen del puesto 1 al puesto 8, practican directamente a los octavos de final. Y del 9 al 24, esos equipos se enfrentan entre ellos, por lo menos el noveno con el decimocuarto, y así sucesivamente, en partidos de vuelta, para ver quién clasifica de la mitad de esos equipos. Exacto, una especie de repechaje a los octavos de final. De ahí para abajo, si están eliminados. Esto, obviamente, le da más emoción al torneo, le da más... prácticamente tuvimos en la primera jornada una reedición de la final de la Champions League hace par de temporadas, que fue Manchester City-Inter. Sí. Apenas eso era un partido muy interesante, y también el Paris Saint-Germain-Arsenal, que vamos a tener la próxima semana, son partidos que le dan más emoción, pero hay equipos que tenemos oportunidad, pero al final, siempre, como demostró el fútbol, van a ganar los mismos, por algo también el fútbol. Han pasado tantos años, y solamente hay nueve campeones mundiales. Así es. Fíjate que eso, incluso, de toda esta cantidad, o sea, este rediseño de la Champions está generando algunas declaraciones, como la de Carlin Cholotti hace un par de días, que decía, bueno, son demasiados partidos. O sea, los jugadores están exhaustos, están lesionados, están, digamos, como que hay que darles espacio para que se puedan recuperar, porque prácticamente están jugando partidos casi que con criterio de final todos los días. O sea, por lo menos tres, cuatro veces por semana, ¿no? Si no es en una liga, es en otra, si no es un campeonato, es en otra. No, es que fíjate, siempre es bueno lo que comentó en algún momento Pet Guardiola cuando criticó justamente este nuevo, el fútbol moderno, como podemos decirle ahora a este deporte que es muy alejado de lo que se vivió en los años anteriores, un fútbol completamente distinto en lo que es los partidos y la forma de administrarlo. Pet Guardiola decía que cuando él era jugador tenías más o menos 25 o un mes de días libres entre temporada y temporada. Ahora, a duras penas, tienes dos o tres días, porque no solamente son las competiciones, no solamente son los torneos de clubes, no solamente son los torneos de selecciones, hay muchos partidos de preparación, hay mucho negocio, hay mucho marketing con los equipos élite del fútbol europeo, por lo menos en Manchester City, siempre hace pretemporadas con giras asiáticas, con giras en el Medio Oriente, entonces apenas terminas una temporada, imaginemos, un equipo, el Manchester City, por poner un ejemplo, juega todos sus partidos en Inglaterra de la Liga Inglesa, al mismo tiempo juega todo, porque en Inglaterra hay más de un torneo, porque está la Premier League, que es el torneo de liga que se juega todos los fines de semana, está la FA Cup, que es un torneo de la Federación de Fútbol Inglesa, que se juega entre semanas, y al mismo tiempo se juega la Carabao Cup, que es un torneo que organiza la propia Liga Inglesa con los equipos afiliados a la Liga Inglesa, que son primera y segunda división. Ya hay aproximadamente como 50 partidos. A eso súmale... Te escucho hablarlo y ya te escucho. Estás exhausta. Imagínate que el Manchester City juegue todos esos partidos. Luego que juegue todos los partidos de Champions League. Luego que por cosas del destino le toque también ese año, por lo menos como fue este año, a un jugador que ya estaba en el Manchester City le toque jugar... Juegos Olímpicos, o no. Juegos Olímpicos, sí. Puede haber la opción. Porque se estén preparando para el Mundial, entonces juegan con la Selección. O la Eurocopa, que hubo esta temporada, por lo menos Rodri... ¿Que ellos juegan Copa América también o no? No. Pero un jugador que haya estado en el Manchester City sudamericano puede haber jugado a la Eurocopa. Claro. Por lo menos... Y después vienen ya aproximadamente como 60, 70, 80 partidos en una temporada y no tienes descanso de tres o cuatro días. Entonces, eso a la larga va a traer un esfuerzo mayor a los jugadores, una mayor cantidad de lesiones, un desgaste mayor. Pasó justamente en estos días Rodri, un jugador español que fue justamente el Manchester City, uno de los mejores jugadores de la Eurocopa con España. Se lesionó hace poco con una sobrecarga de tantos partidos constantemente. Y él era uno de los que estaba llamando a los jugadores a decir, vamos a detenernos. O sea, somos nosotros los que estamos jugando, vamos a llamar a una protesta, vamos a hacer una huelga de jugadores porque esto es inhumano para el nivel de la élite. Es que se convierten ya en una esclavitud, ¿sabes? O sea, se supone que son unos privilegiados porque están haciendo lo que les gusta, ¿no? Y los que son estrellas, pues entonces si van, por ejemplo, volviendo al caso de Manchester, no sé si será así, pero bueno, se contrata o se llega a un acuerdo para jugar unos partidos a lo mejor en los Estados Unidos. Entonces, primero ponen a las estrellas porque el que va a ver a Estados Unidos a pagar una entrada que no es barata quiere ver a las estrellas, quiere ver a los Messi, quiere ver a los Cristiano Ronaldo, quiere ver a todos estos, a los Mbappé, etc. Entonces no lo van a dejar en el banco descansando en el hotel. Y a eso súmale los traslados porque tienen que ir, llegar a un aeropuerto, montarse en el avión, viajar y instalarse en el hotel. Y los contratos de publicidad, las fotos, las presentaciones especiales, porque son imágenes de una cantidad de marcas. Y ahora todo esto. Se cansa uno. Antes eran seis partidos de la Champions League, ahora son ocho. Poco a poco le han ido sumando más partidos. Y obviamente es para también vender, llamar la atención de los jóvenes, que eso es más o menos la idea de esta nueva Champions League, llamar la atención de los que no son tan fanáticos del fútbol, de por lo menos prender el televisor un martes y ver cómo va a ser la semana que viene un Paris Saint Germain Arsenal, que es un partidazo. O puedes prender el televisor y puedes ver, por ejemplo, un Barcelona Borussia Dortmund. O sea, son partidos muy emocionantes que te puede ver la Champions League, pero ¿a qué costo? Al costo de perder. De la vida de los jugadores. O sea, por eso que caen en el campo con un infarto y ya está, y hasta aquí llegaste. Mira, tenemos que hacer la pausa. Ya que me dijiste, hasta aquí llegaste, y bueno, ya, nos callamos todos. Hacemos una pausa, ya venimos con más de la información deportiva con Luis Carlos Calatrava, aquí en Agenda de Éxitos, bueno, y nos dice ahorita, bueno, ¿qué se espera para estos próximos partidos? ¿Quiénes son los favoritos? ¿Qué va a ocurrir? O por lo menos qué es lo que está ahí en el tapete. Y bueno, hablando de favoritos, hay que dar una mención especial a que el equipo de Venezuela de Futsala le ganó a la gran favorita que era España en estos días 2 a 1, creo que fue. 2 a 1, con un gol... Súper emocionante. Emocionante, los últimos minutos del último parte del encuentro. Una pelota que en el momento de entrar al arco no se apreció. Que tuvo que llegar a una revisión en minutos finales. Venezuela logró, hizo historia, clasificando por primera vez a los cuartos de final de un mundial de futsal. Porque ya fuimos, y eso es un dato no menor, campeones del mundo en fútbol de salón. Que es un deporte... Es distinto a futsal. Es distinto, es distinto. Porque era el mismo, pero en los años 80 se separó. La FIFA reconoció el futsal y tiene una serie de reglas del futsal. Y el fútbol de salón es por la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, que es un deporte aparte. Y fue campeón del mundo en 1997. Bueno, mira, dijimos que íbamos a hacer la pausa y seguimos hablando. Vamos ahora sí, señor Gibran. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos. ¡Circuito Éxitos! Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y les hablo de JJ Import Corp. La empresa de envíos internacionales puerta a puerta desde los Estados Unidos a Venezuela que les recomiendo todos los días. Gracias. Y te recuerdo además que para esos envíos, grandes, 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 pesados, grandes, pesados, la recomendación específica es confiar en nuestros envíos marítimos, porque te vamos a facilitar el proceso, incluso con asistencia en la nacionalización, la nacionalización de la mercancía que hayas comprado. También te vamos a ver el video. También te vamos a ofrecer tarifas especiales. Y en estas vacaciones. Y en estas vacaciones, más internet con planes de 100, 200 megas y hasta un giga de velocidad al 50% de descuento por seis meses. Más entretenimiento con 150 canales de televisión, más libertad con Inter Go para que los veas donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Disciplinas, jugadores, deportes. Seguimos conversando con Luis Carlos Calatrava, periodista deportivo del circuito Unión Radio. Estamos hablando con él acerca de la Liga de Campeones de la UEFA, interesados en conocer los próximos partidos. ¿A quién le vas, Luis Carlos? Tú no puedes decir eso, ¿verdad? No, no lo puedo decir, pero sí, me siguen en arroba, me dicen Cala, en mis redes sociales. Ahí van a ver qué equipo yo tengo un aspecto. Me dicen Cala. Me dicen Cala. Más no Ismael Cala. No, no, no. Ni María Calas. Cala de Calatrava. Calatrava, de los Calatrava de toda la vida. De toda la vida. Así es, así es. ¿Y un Aya quién le va? Depende en qué. O sea, en la Liga, no. Por ejemplo, en la Liga Española siempre al Athletic de Bilbao. Es el que a ti te gusta. Sí. ¿Y a tus hijos también? También, sí. Es una herencia materna que nos quedó. Muy bien. En el Athletic de Bilbao somos así fanáticos, aunque perdamos, no importa. Siempre se sigue apostando. ¿Pero es muy bueno o no es tan bueno? No, sí. Bueno, ahorita es cuarto, quinto. Quinto está. Tuvo un buen arranque en la temporada de Liga Española. Ganó la temporada pasada la Copa del Rey. Sí, señor. ¿Pasada o antepasada? No, entonces sí son buenos. La pasada. La antepasada estuvo semi... O sea, llegó a finales, pero perdió. Contra la Real, creo. Contra la Real, sí. Exactamente. ¿Y quién es el que está dando mejores juegos? Bueno, para los fanáticos del fútbol analítico, del fútbol vistoso, del fútbol de que todo sale bien, no vean al Real Madrid, pero si quieres ver un equipo que gane, aunque juegue feo, vea al Real Madrid. El Real Madrid está haciendo las cosas de manera impresionante. Te demuestra, Carlo Ancelotti, que este Real Madrid está para ser campeón cuando ellos quieren, cuando ellos lo deciden, cuando ellos incluso no juegan bien, se tropiezan, no hay mucha conexión. Obviamente es un equipo plagado de estrellas, no se puede hablar mal del Real Madrid, pero es un equipo que últimamente no juega vistoso, pero el fútbol a veces... Pero es efectivo. Exacto, nos encastillamos que el fútbol tiene que ser bonito, porque nos acostumbramos por muchos años al tiquitaca del Barcelona, 40 pasas antes de marcar un gol, pero el fútbol, el fin del fútbol, del deporte, es tener la pelota y meterla en el arco contrario. Claro, sea quien lo sea. Más veces que el rival, entonces... ¿Quién era el que había una cuña? Me decía que le gustaban mucho los goles bonitos, pero que los fútbol... Era un jugador colombiano, no me voy a acordar ahora... Además lo promocionó, espero que los goles feos también valen. Sí, valen totalmente. Hay goles que metes con la barriga, bueno, ese pelota entró, bueno, pues funciona, eso es gol. A mí me encantaba el Real Madrid, bueno, cuando estaba Cristiano Ronaldo, cuando estaba Beckham, era... Bueno, ahorita están como en un segundo aire de estrellas, porque tienen a Jude Bellingham, jugador inglés de una proyección impresionante, puede ser posiblemente el mejor jugador de medio campo ofensivo de la próxima década. También está, obviamente, Vinicius Junior por la derecha, por la izquierda, Rodrigo, esa dupla de brasileños, que a pesar de que están haciendo muy bien las cosas en el Real Madrid, en la selección de Brasil, no tanto, y está, obviamente, Kylian Mbappé. Claro, claro. Y un nuevo jugador que lo vimos en enero de este año jugando aquí en Venezuela, con la selección preolímpica de Brasil, con la sub-23, Hendrik, y ahorita están en el Real Madrid marcando goles a 10-3 siniestros. Que, por cierto, una sentencia bien importante con relación a los casos de racismo, los insultos contra Vinicius y no sé qué, y bueno, ojalá que se siempre ese. Uno de los muchachos tiene un año de cárcel y prohibición por tres o cuatro años de entrar a un partido de fútbol porque, bueno, se dedicaba a los partidos a insultar a los jugadores. Pero bueno, hablemos de fútbol en esta próxima semana. Bueno, esta próxima semana ya vuelve otra vez la Champions League a su formato regular de martes y miércoles. Hay muchos partidos. El más resaltante del día martes para los fanáticos de FC Barcelona va a ser que enfrenten en su casa, por primera vez en esta Champions League, a John Boyce de Suiza. Y también un partido muy interesante con el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Lo recordamos la temporada pasada por haber conseguido el título de la Bundesliga y destronar después de muchísimo tiempo el Bayern Múnich. Y no solamente eso, conseguir el primer título de Bayern Leverkusen, Xavi Alonso como entrenador y también haciéndolo de manera invicta, no perdido en un solo partido. Se va a enfrentar a un equipo que viene también haciendo las cosas bastante bien, viene con un proyecto interesante, el Milan, el glorioso Milan. El equipo que es el segundo máximo ganador de este torneo de la Champions League por, bueno, la distancia ya es bastante amplia con el Real Madrid. El Real Madrid tiene 15, el Milan tiene 7, pero viene haciendo las cosas bien. Está ganando hasta ahora justamente en la Serie A en su estadio, creo que contra la Atalanta. Tres goles por cero con Álvaro Morata que está haciendo cosas bastante interesantes ya en el ocaso de su carrera. Y otro partido muy interesante, pero ya el día miércoles, y va a ser con transmisión del circuito Unión Radio, se va a enfrentar justamente el Red Bull Leipzig contra el Juventus de Turin. Red Bull Leipzig es un equipo alemán duramente criticado en Alemania porque es parte del grupo Red Bull de la bebida energética y tienen diferentes equipos en todo el mundo. Tienen en Alemania, tienen en Brasil, tienen en Austria y es un equipo que rompió por completo, por así decirlo, el argumento que había en el fútbol alemán, que el fútbol era del público. No se podía tener ninguna empresa, el dominio total del 50% de las acciones del club porque el 50 más uno lo tenían que tener los fanáticos por ley que hicieron ellos, los dueños de esta marca de vías energéticas. Entonces, compraron un equipo, lo fueron ascendiendo, pero hicieron una traba. Solamente hay seis socios en todo el equipo. Los fanáticos no pueden ser socios del equipo, solamente hay seis. Pueden ser asociados, pero socios hay seis. Y son los que toman las decisiones, claro. Y son los mismos seis que son del grupo Red Bull. Entonces, al final, sí, no es de una compañía, pero los seis socios que hay son todos de los dueños. Se enfrentan a la Juventus de Turín, que bueno, un equipo con Thiago Mota, el experimentado entrenador, bueno, pocamente experimentado. Ahorita tiene, más o menos, hizo una gran temporada pasada con Boloña, y ahora está a cargo la bequia señora, tratando de darle un renacer al fútbol italiano, que tuvo sus buenos pasajes la temporada pasada, pero todavía falta un título más allá de lo que logró la Atalanta de Bergamo ganando la Europa League. Bueno, Luis Carlos, así se presenta el fútbol para la semana que viene. Un millón de gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre a disposición. Perfecto, te estaremos molestando, no creas tú. Te vas a liberar de nosotros. Son las 4.55 minutos de la tarde.